En este video vamos a hablar sobre operaciones entre vectores, pero que tienen que ver con lógica, con operaciones lógicas. Las operaciones lógicas son aquellas cuyo resultado va a ser un valor verdadero o un valor falso. A estos valores se les llama booleanos, en R pues entonces van a estar denotados con true y false. Para esto vamos a comenzar creando un vector de valores aleatorios, vamos a aprovechar esta función sample. Dejo acá en la parte de arriba una explicación más amplia sobre la función sample. Y aquí ya obtengo, en este caso, 10 valores enteros distintos que viven entre 1 y 100. Vamos a ver qué ocurre si ejecuto esta línea 5. En esta línea 5 estoy usando el símbolo de mayor y a la derecha del símbolo de mayor estoy escribiendo un 50. Cuando yo aplico algún operador como este símbolo de mayor entre un vector y un número, al número lo va a convertir internamente en un vector de la misma dimensión que el vector de la izquierda, pero donde va a llenar todos los valores restantes repitiendo el valor conocido o los valores conocidos. Como aquí tengo 50, entonces piensen que este es un vector de 10, 50. Va a comparar elemento por elemento del vector números con el número 50. Lo ejecutamos, control enter, y el resultado son un vector de 10 booleanos. El primer elemento dio verdadero porque el 99 sí cumple ser mayor a 50. Y vemos aquí el cuarto elemento es 45, por eso se obtuvo este falso. El sexto es el 32, después hay un 11, un 18. Y ya el 92 y el 55 sí cumplieron la condición lógica. También podemos usar mayor o igual, control enter. Y en este caso, pues los que fueron mayores o iguales a 90, pues fueron el primero, el tercero, y después de ahí nos saltamos hasta el penúltimo. Por eso solamente tenemos esos valores con true. El mismo ejemplo, creando números nuevos, control enter, control enter. Ahora tengo un nuevo vector de valores. Y vamos a ver cómo, de nuevo, al ejecutar la línea 10, voy a ver quiénes son mayores a 50 y los localizo fácilmente viendo donde diga true. Los que son mayores o iguales a 90. Si yo quisiera saber cuántos fueron los elementos que cumplieron la condición lógica, lo puedo lograr con la función sum aplicada a este vector. Recuerden que es un vector, cuando se le aplique la función sum a un vector, se van a sumar sus elementos. Pero ustedes ven que los booleanos no son números, son verdaderos y falsos. Pero en R, cuando se aplica una función o una operación a un vector de booleanos, automáticamente estos valores booleanos se convierten en ceros y unos. Tenemos cero cuando sean falso, uno cuando sean verdadero, los valores. Entonces aquí tengo ceros y unos vestidos de falsos y verdaderos. ¿Cuántos verdaderos? Lo voy a obtener con la sentencia suma. Vamos a ejecutar la línea 12, control enter, y me dice que un solo valor fue mayor o igual a 90 y efectivamente. Pero en cambio 50, vamos a contarlos primero, este sería un falso, un falso, un verdadero, dos verdaderos, tres verdaderos, cuatro verdaderos, cinco verdaderos, al parecer solo son cinco. Control enter, la línea 13 y efectivamente nos dice 5. Así como puedo aplicar entonces funciones, podría multiplicar un 8 por este vector lógico. Voy a ejecutar solamente el vector lógico para que recordemos que son falsos y verdaderos. Y al multiplicar por 8 los va a convertir en ceros y unos. Control enter, Obtengo 0 donde era falso, 8 donde era verdadero. Si aplico la línea 16, Obtengo 0 donde había falso, 1 donde había verdadero. Así que esta línea 16 es una especie de función indicadora, de 0 o 1 o un creador de variables Bernoulli, por así decirlo, variables que solamente tienen valores 0 o 1. Tienen varios nombres estas variables según la área de la probabilidad, la área de estadística, la área de matemáticas, pero en general funciones indicadoras son o es un buen nombre para este tipo de funciones cuyo resultado 0 o 1 nos indica si hubo un éxito o un fracaso. Este operador entre, entre booleanos, recuerden que este es un booleano, es un vector de booleanos y este es otro vector de booleanos. Entonces, vamos a ver cuál es el resultado de aplicar este símbolo ampersand a estos dos vectores. Control enter. El primero nos mostró un falso, el siguiente falso, así hasta el cuarto elemento. Así que, ¿qué quiere decir este ampersand? Que se cumplan al mismo tiempo las condiciones lógicas. Eso quiere decir que obtengamos al mismo tiempo true y true en las entradas respectivas. Así que, falso y verdadero va a dar falso, falso y verdadero, falso, verdadero y falso va a dar falso. Verdadero y verdadero es el único caso que va a dar verdadero, verdadero y falso, falso, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, verdadero y verdadero, verdadero y falso y verdadero, falso. Y si hubiera habido falso y falso, también da falso. Funciona de nuevo nuestra función indicadora, convirtiendo en ceros los falsos, en uno los verdaderos. Y si multiplico dos vectores de lógicos, también los convierte cero y uno y multiplica el cero respectivo por el cero o uno respectivo. Entonces, este cero es producto de un cero por uno, el siguiente es un cero por uno, el siguiente es un uno por cero. Aquí hubo un uno porque fue uno por uno, ¿sí? Y cero, otro uno, etcétera. Así que la función de arriba, usando el ampersand solamente, la línea 18, control enter, me entrega una operación que yo después puedo, por así decirlo, replicar con esta línea 20, control enter, pero convirtiendo los falsos en ceros y los unos en verdaderos. Así que si yo quisiera exactamente lo mismo, lo puedo multiplicar por el uno y con la línea 19, control enter, obtendría exactamente el mismo resultado, el mismo vector, porque lo que estoy pidiendo es que se cumplan las condiciones al mismo tiempo. Eso se llama en lógica conjunción y también existe la operación de disyunción. Así que la disyunción es que se cumpla una de las dos o bien las dos. Así que aplico la línea 22 o la ejecuto y ahora puedo comparar con el vector números. Aquí me dice que va a ser cierto si alguna de las dos se cumple, es decir, si el elemento de interés o es menor a 25 o es mayor a 75. Así que la primera entrada de números, si cumple, si cumple. Aquí tengo que la cuarta entrada no cumple. Vamos a ver por qué. Es un 59, no cumple ser menor a 25 y tampoco cumple ser mayor a 75. No cumplió ninguna de las dos con que se hubiera cumplido alguna ya hubiéramos obtenido un verdadero. Así que pueden comparar caso por caso y ver cómo funciona la disyunción. Si ejecuto la línea 24 control enter ahora voy a obtener digamos lo equivalente a la línea 22 pero con ceros y unos. Así que si a la línea 22 le multiplico un 1 la línea 23 control enter voy a obtener exactamente lo equivalente a este vector. O sea, con que alguna de las dos se cumpliera hubiera obtenido un 1. Así que cuando las cuando alguna de las dos se cumple voy a sumar un 1 y un 0 o un 0 y un 1. Pero existe la posibilidad que las dos fueran verdaderas en una entrada. En ese caso hubiera sumado un 1 y un 1 y así que hubiera obtenido un 2. Sí, así que nada más hay que tener en cuenta eso que aquí no son exactamente equivalentes las líneas 23 y 24. Vamos a hacer un ejemplo para que se vea claro esto con verdaderos y falsos. Así que vamos a poner el vector de true y vamos a crear otro vector de booleanos pero aquí vamos a poner un elemento falso. así que vamos a colocar aquí una disyunción con este símbolo vamos a ejecutar esta línea control enter y me dice verdaderos en todos los casos. Ahora los multiplico por 1 control c control v 1 por abro un paréntesis tengo que cerrarlo hasta acá para que me ocupe toda la línea de la sentencia lógica y entrada por entrada cada una la multiplico por 1 control enter y me va a dar puros 1 finalmente entonces si en vez de hacer eso sumo estos elementos control enter voy a obtener un vector distinto que me dice 2, 2, 1, 2 porque en cada true había unos así que aquí encontró 1 y 1 y el único elemento que sí coincidió que fue el tercero fue porque en verdad ahí hubo un verdadero y un falso. finalmente ¿qué pasa si yo aplico la operación xor vamos a verlo control c control v xor coma control enter me va a regresar falso, falso verdadero, falso solamente solamente obtuve falso en la tercera entrada porque recuerden que xor quiere decir una disyunción única quiere decir que o bien uno haya sido verdadero o bien otro haya sido perdón que solo uno de los dos haya sido verdadero y el otro falso falso, falso daría falso verdadero y verdadero también daría falso la única opción victoriosa es que uno sea verdadero y el otro falso y en este caso si coincide con la operación de multiplicar esto por uno uno por este vector nos da este vector y entonces en ese caso si va a coincidir con esta operación cuando le ponga aquí por ejemplo menos control enter y así puedo estar operando de distintas maneras con sentencias lógicas con números con objetos booleanos no 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 Gracias.